Por favor, antes de la mesa de clausura, la Alianza quiere hacer un reconocimiento formal al Consejo Interterritorial por la inclusión del cribado poblacional del cáncer colorectal en la cartera de servicios básica del Sistema Nacional de Salud. Entonces, tenemos una entrega para Mercedes como representante del Ministerio. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A continuación, tiene la palabra Fernando Carballo, que viene en representación como vicepresidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo, disculpar al presidente de la Federación, Carlos Macaya, que estaba ausente de Madrid por otro acto. Gracias. Vamos a compartir con ella como vicepresidente que va a Bayonimo Norte porque así nos da la oportunidad para jugar en casa porque, Ana Pastor, la coordinadora de laesticidad, es la secretaria general de la fallaría de laiscalía que tengo amplMs de laاذ Sal만, me gusta, yo, me gusta. Bueno, perdón, brevemente, y en el ángulo de la investoría que Furuнова, de la tribalidad de Madrid puede ser. La primera revolución fue salud pública, y está aquí excelentemente representada en este programa y, por supuesto, por la autoridad sanitaria. La segunda fue la revolución tecnológica, en la que, de cierto modo, los profesionales que estamos aquí también los representamos. Y la tercera la defiende o la presenta como la conjunción de tres aspectos que, en este momento, probablemente van a cambiar el perfil de la asistencia sanitaria en el futuro. Y lo dice un gurú de este tema. Es la sociedad civil, los medios de comunicación modernos, es decir, Internet, las redes sociales y el conocimiento. Entonces, yo creo que este nuevo paradigma es algo en el que estamos en la Alianza. ¿Y qué es FACME? Pues FACME no es más que la agrupación de profesionales que tienen un conocimiento específico. La Alianza es la agrupación de conocimientos específicos puestos en acción y, por lo tanto, FACME no es más que una expresión de un movimiento diferente, pero semejante a la Alianza, que es poner en común, poner juntos, sumar, y no solamente sumar entre profesionales, sino sumar con la sociedad y con la comunicación. Y yo creo que la Alianza es un excelente ejemplo. Sociedad civil dirigida a la población, pensamiento de comunicación y de estrategia de difusión y conocimiento específico agregado. Así que FACME, desde luego, no puede estar más contenta, no solamente de ver desde fuera, sino de estar desde dentro de la Alianza. Y, a continuación, tiene la palabra Florentino Pérez, del Consejo General de Enfermería. Muchas gracias. Bueno, como vicepresidente de este Consejo General de Enfermería, en representación de Macimo González, nuestro presidente, me complace extraordinariamente estar aquí y compartir con vosotros tantos logros y tantos retos como os habéis planteado tras esta conferencia del futuro del cribado de Alcánser de Colón. Quiero manifestar públicamente esta felicitación y ese reconocimiento a la Alianza, cinco años de compromiso cívico, como ha titulado la primera mesa de esta jornada, un título al que yo añadiría, además del compromiso cívico, un segundo compromiso al profesional y un tercero no menos importante, el compromiso ético que se desprende del interés por develar por la protección de la salud y la seguridad clínica de las personas. Debo decir que desde la profesión enfermera nos sentimos satisfechos e ilusionados por haber compartido estas metas desde el inicio y por renovar día a día. Y desde luego hoy, públicamente, cualquier esfuerzo que sea necesario para no bajar la guardia frente a un proyecto que aún requiere recorrer un camino previo a su consolidación definitiva. Permítame no solo poder alabar este proyecto y ese trabajo, sino destacar, como no podía ser de otro modo, el importante papel que en este ámbito desempeña la profesión de enfermería, de cuyas funciones fundamentales reside, como ustedes saben, la educación para la salud y la prevención. No es casual que se definan como valores propios de la enfermería especialista en enfermería familiar y comunitaria la participación profesional en el cuidado compartido de la salud de las personas, las familias y las comunidades en el continuo de su ciclo vital y en los diferentes aspectos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación en su entorno y contexto sociocultural. En este escenario es en el que cobra especial sentido el tema que nos reúne, y no solo realizando educación y prevención en la atención primaria de salud, sino también, lógicamente, en la atención especializada. Estamos, pues, ante una tarea de todos para todos a que nos corresponde, básicamente, cuidar de la salud. No se nos escapa que cuidar consiste primordialmente en promover la vida, y este es un objetivo que solo es posible mediante una prevención capaz de evitar un extraordinario número de muertes evitables. El cribado del cáncer de colo es particularmente expresivo de este proyecto, al que nuevamente somos todos convocados. Desde el Consejo General de Enfermería como órgano regulador de la profesión, cuya misión primordial es la defensa de los intereses de los pacientes y, a través de ello, de los propios profesionales, no me queda sino felicitar una vez más a la alianza y sentirnos más próximos que nunca a la hora de emprender ese camino que aún nos queda por delante, siendo muy conscientes de que, como afirmaba Florence Nightingale, lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Muchas gracias. Bueno, a continuación tomo yo la palabra como representante de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los que han participado, su participación, a todos los que habéis asistido, el que estéis aquí, a toda la alianza, todo el trabajo que se ha hecho y a la Fundación Cofares especialmente, la cesión de su sala y la participación de su vicepresidente y de su directora dentro de esto, que también forman parte de la alianza y hacen una buena difusión a las oficinas de farmacia. Creo que acabamos de escuchar todo, podréis ver todo esto grabado en streaming, lo podréis ver en unos días, visitad la página web de la alianza y os pondremos allí el link para poder verlo, igual que se puede verlo del año pasado, porque era la manera más sencilla para que se pudieran revisar todo lo que se había hablado aquí. No dejéis de hacerlo, yo creo que es una actividad entretenida y que se puede difundir y que además se puede aprender de ello y repasar las cosas que hemos hablado. No voy a hacer un resumen de las conclusiones, sí creo que tengo que decir que la alianza ha jugado un papel y ha hecho muchas cosas que hemos analizado a lo largo de esta jornada y creo que ahora tiene otro papel probablemente y potenciar más otros aspectos, como ha contado Pedro en su ponencia y los participantes de la segunda mesa, que los ejes fundamentales sean la información, el apoyo y el estímulo, el conseguir la homogeneidad y garantizar el tratamiento y el acceso de los pacientes de alto riesgo. Y bueno, pues con esto creo que nada más que muchas gracias a todos y paso la palabra a la directora general, a la cual agradezco muchísimo su presencia aquí hoy. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Como ya nos conocemos de hace un poco de tiempo, la verdad es que es un placer y yo siempre le digo que me resulta mucho decirle que no a Ana a cualquier cuestión que me propone mucho más en esto. En primer lugar, agradeceros, agradecer a la alianza, la prevención del cáncer de colon, este reconocimiento que asumo y que llevo al Consejo Interterritorial siguiente y además, como represento la Secretaría del Consejo Interterritorial, pues sí que me comprometo a que todos los consejeros no solo lo vean, sino que tengan este reconocimiento y lo tengan en tiempo y forma de vuestra parte. Esto en primer lugar. Después, por lo que nos va tocando al resto de la Administración, sustentarlo en la normativa, que esto ya lo tenemos, este reconocimiento habla de una inclusión de encartera. Yo os he contado antes cómo había sido el perfil de estos dos años, cómo esto queda en una normativa y cómo esto se apoye en la siguiente estrategia con los servicios de salud para ver de qué manera habéis visto Hablado Madrid, a la que aprovecho para darle la enhorabuena y, desde luego, para reconocer el trabajo y poner en valor todo el trabajo que hacen las comunidades autónomas los servicios de salud con la implementación de esto. No es una cuestión fácil y, además, cuando se pone en marcha desde un servicio de salud, como bien ha especificado y lo había comentado yo antes, no es cuestión de ponerlo en marcha, sino ponerlo en marcha bien, con todas las garantías y que seamos capaces de añadirlo. Con lo cual, este es un reconocimiento que tenemos que hacer a los servicios de salud. Agradecer también a las sociedades científicas, a la participación de la red, de la Alianza, de la SEMFIC, de todas las sociedades que a lo largo de los años y en diferentes temas van poniendo su punto de vista y van incorporando ese impulso y ese estímulo para que las Administraciones vayan sustentándolo en una norma, para que los servicios que se encargan de la gestión vayan incorporándolo a la manera de proceder. Yo, al margen de este trílogo que has planteado, yo, fíjate que creo que es verdad que estamos en una sociedad de la información en la que todo fluye, todo absolutamente fluye y, además, se convierte no solamente en un aliado, sino en un reto. Es una cuestión en la que todos manejamos todo. Sin embargo, creo que desde el punto de vista de profesional, yo llevo de directora de salud pública dos años, pero el resto de mi vida lo que soy es médico y es a lo que me dedico. Y la percepción que tengo como médico desde este otro lado es que este es el tiempo de los pacientes, es el tiempo de las asociaciones, es el tiempo en el que estamos sustentando mucho más todo aquello que veíamos en tiempos de que, bueno, la responsabilidad es compartida, de que hay que trabajar e informar. Realmente es ahora cuando lo estamos poniendo en marcha, cuando damos voz a los pacientes en todos los foros e incluso son partícipes de la manera de gestionarlo. Y es muy importante que desde todas las autoridades de salud y las sociedades científicas, los profesionales, demos idea fiel de cómo se hacen las cosas. Las cosas no se hacen solas, se hacen con mucho trabajo, no solamente con dinero, sino con trabajo. Entonces, que toda la población, yo también soy parte, soy ciudadano, pero que los enfermos, todos los ciudadanos conozcan cómo es el trabajo y lo duro que es a veces poner en marcha estas cuestiones. Y yo acabo diciéndoles esto, agradecer a la Alianza, absolutamente manifestar el acuerdo de consejo y, por tanto, en lo que yo represento como ministerio y, en este caso, con los servicios de salud, el compromiso claro hacia la prevención es absolutamente claro, se han dado varios pasos, pero además intentamos que sean acelerados para que se vayan poniendo en marcha poco a poco. Poner en valor y, además, en trabajo a las asociaciones de pacientes, a los pacientes, el valor de esa información, de ese feedback. Y yo no quiero despedirme, de todas formas, sin reconocer el valor de los profesionales, no solo independientes, no solo en sociedades científicas, sino de todos los profesionales que trabajan para el Sistema Nacional de Salud. Al final, esto es una escenificación del Sistema Nacional de Salud, desde el punto de vista de los pacientes, desde el punto de vista de los profesionales y como Sistema Nacional de Salud y como joya, una de las joyas que deberíamos de conservar mejor, en este caso, que todos los esfuerzos de todos, de aquí la Asociación Española, que todos hagamos el mismo esfuerzo para conservar el sistema, para que esté cada vez mejor orientado y más adaptado a las necesidades de los pacientes y de la población y del contexto. Así que, muchas gracias a todos. Yo doy por clausurado, si me lo permite Ana, y es un placer haber compartido con ustedes esta mañana, este rato. Aplausos. 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 Aplausos.